Más de 54 kilos de cocaína pretendían ser enviados a España en estos atrapasueños a través de una agencia de correo paralelo de la ciudad de Otavalo. César Escobar, jefe antinarcóticos en Inbabura, apunta que el ingenio de los narcotraficantes los lleva a utilizar variados métodos para cumplir su objetivo. Aprovechan las artesanías que el sector de donde envían utilizan. En este caso en particular fueron utilizados atrapasueños. La mercadería constaba de 4.000 atrapasueños, el 50% estaba constituido completamente de droga. Cuyo aro es elaborado con una manguera de color entre blanco, algunas marrón y otras negro, que haciéndole la prueba de campo dio positivo para cocaína. No es algo muy usual, es algo un poco más tecnificado con el fin de esconder lo que están haciendo. Solo la experiencia de los policías y el nerviosismo de las personas que llevaban la mercadería al correo permitió detectar el alcaloide a través de un reactivo que se utiliza en estos casos. Vamos a romper este sachet de reactivo Scott, el contacto con la sustancia. Nos da un color azul turquesa, posiblemente cocaína. En el operativo se detuvo a tres personas que luego de la audiencia de flagrancia realizada en la Fiscalía de Otavalo, se ordenó su detención y el inicio de la instrucción fiscal destacó por su parte Henry Paredes, comandante encargado de la subzona Inbabura. Por tenencia y tráfico de drogas, señores Carlos Alfredo H, de 19 años, Yasmín Marisela P, de 18 años, y asimismo en horas de la tarde, en la Plaza de los Caballitos específicamente, se le detuvo a Miriam Narcisa H, de 31 años, esposa del presunto propietario de las artesanías. En el mercado europeo el kilo de cocaína bordearía los 60 mil dólares, el decomiso del pasado viernes supera los 3 millones de dólares. Que más de 350 mil dosis se han sacado del mercado destino, en este caso que es confirmado que es de España. Este es el segundo golpe en menos de 48 horas que la Policía Antinarcóticos de Inbabura da al narcotráfico, con cámaras de Edimafla, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.